Tuco y Panicuna, ¿quién vive? A ver, solo Panicuna, Jaguama Churacho, Maki, a ver Panicuna, buenas noches, buenas noches Saludes muy especiales, muchas gracias Y cantamos Gloria a Dios Pagui, pastores, líderes Taitamito, buenos días, por siempre Sí, sí Eso, qué bonito Dios lo pague, hermano Guillermo, hermana Palvina, que Dios le bendiga a sus hijos, a todos Decimos Cristo vive Cristo vive Qué bonito Te amo, Señor Levanto mi voz Para alabarte, para adorarte Mi alma se alegra en ti Te amo, Señor Levanto mi voz Para alabarte, para adorarte Mi alma se alegra en ti Levanto mi voz Yo canso go, me canta la Yo canso go, me canpi cosi Ya hay más takandari Yo cancoy a Dios Yo canso go, me canta la Yo canso go, me canpi cosi Ya hay más takandari Yo cancoy a Dios Que bonito Gracias, mi Dios Bendito sea Dios Y papá Cristo vive Cristo vive Bendito Jehová Aleluya Mi Dios Te doy la honra Te doy la gloria Altísimo Señor Bendito Jehová Aleluya Mi Dios Te doy la honra Te doy la gloria Altísimo Señor Bendito Yo canso go, me canta la Yo canso go, me canpi cosi Ya hay más takandari Yo cancoy a Dios Yo canso go, me canta la Yo canso go, me canpi cosi Ya hay más takandari Yo cancoy a Dios Yo canso go, me canpi cosi Ale, iglesia, ale Todos los varones Quien vive Aleluya Yo canso go, me canta la Yo canso go, me canpi cosi Yo hay más takandari Yo cancoy a Dios Yo canso go, me canta la Yo canso go, me canpi cosi Yo hay más takandari Yo cancoy a Dios Aleluya Que bonito Aleluya Así es que muchas gracias Que hay tiempo de alabanza Que hemos gozado en el Señor Regálame fuertes palmas Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga a todos Eso que bonito Vamos unidos La voz unidos La voz unida ¡Gloria Jesús! ¡Arma que cuna! ¡Caimay, caimay! ¡Sí! Los planes son maravillosos Sobras incomparables Que no se puede igualar Con la obra de este mundo ¡Los planes son maravillosos Los planes son maravillosos Sobras incomparables Que no se puede igualar Con la obra de este mundo ¡Los planes son maravillosos Y agradecido estoy Por esas maravillas Con todo mi corazón A ti bendito Dios Solo a ti te exaltaremos Cantitos de alabanza Bendito Salvador A verlos agradecidos Arriba la manito Arriba, arriba A ver Eso, iglesia Vamos Que Dios le bendiga Por siempre y para siempre Sí, papá Arituku y panicuna Que y tuta Dios lo pague mismo Y ahí adiós Acandacho Y Kama Maki Kunawa Eso Cristo Vive Cristo Vive Sí, papá Los planes son maravillosos Sobras incomparables Que no se puede igualar Con la obra de este mundo Tus planes son maravillosos Sobras incomparables Que no se puede igualar Con la obra de este mundo ¡Los planes son maravillosos Y agradecido estoy Por esas maravillas Con todo mi corazón A ti bendito Dios Y agradecido estoy Por esas maravillas Con todo mi corazón A ti bendito Dios Solo a ti te exaltaremos Cantitos de alabanza Bendito salvador Bendito salvador Y agradecido estoy Y agradecido estoy Por esas maravillas Por esas maravillas Con todo mi corazón A ti bendito Dios Solo a ti te exaltaremos Cantitos de alabanza Bendito salvador Y donde está la iglesia Que Dios cuida por siempre Que Dios cuida por siempre ¡Eso! ¡Risú, hombre! ¡Risú, hombre! ¡Risú, hombre! ¡Esa iglesia! ¡Vamos, hombre! ¡Gosa, grosa! ¡En la presencia de papá! ¡Aleluya, Jesús! ¡Eso! ¡Kakudama, Maki! ¡Maki, Kudama, ya Dios! ¡Aleluya, Jesús! ¡Kaitota! ¡Por gracia y misericordia de Dios! ¡Kristúa, mirrisa, nini! ¡Kawapacha, chagdamán! ¡Chaypí, maná, tiangachú! ¡Nanay, pishni, huagrepí! ¡Kristúa, mirrisa, nini! ¡Kawapacha, chagdamán! ¡Chaypí, maná, tiangachú! ¡Nanay, pishni, huagrepí! ¡Nanay, manchay, las patas! ¡Kuri, niang, pi, puri, chum! ¡Aleluya, kushni, huagrepí! ¡Kawapacha, pika, chagdamán! ¡Nanay, manchay, las patas! ¡Kuri, niang, pi, puri, chum! ¡Aleluya, kushni, huagrepí! ¡Kawapacha, pika, chum! ¡Qué bonito! ¡Tenés que tu juro y a tu banda! ¡Para el mundo entero! ¡Pip, si! ¡Yo se lo pague y a ti tu caituta! ¡Tú, si, cuy, un ventajú! ¡Sú, cuy, un servicio! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que alabamos! ¡Sí, sí! ¡Y tú, cuy, un adenso! ¡Pueblo que alabamos! ¡Pueblo que alabamos! ¡Pueblo que alabamos! ¡ biggerno! ¡Pueblo que alabamos! ¡Gloria a Dios! ¡Azca saludos, iglesia! ¡Los vendría por siempre! ¡Eso público y con adiós se lo pague y dispo que hay duda cantar yo! ¡Los vendría por siempre! ¡Los vendría por siempre! ¡Los vendría por siempre! ¡Nos faltará iglesia! ¡Cuántos podemos decir! ¡Te amo Jesús en esta noche! ¡Bien! ¡Levante la voz y candea papá! Lo que les manito es de este cruzado ¡Aplausos a Dios! ¡Cantemos a Jesús! ¡Abran ministerios a Dios! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!